tiempo. El día de hoy, veinticuatro grados, se sigue elevando la temperatura hasta los treinta y seis durante esta tarde, y el ambiente bochornoso es lo que persiste como tendencia en la ciudad. Esto durante la tarde, sobre todo, con ese veinte por ciento de probabilidad de lluvia, y ya durante la noche se va descartando con veintinueve grados, nuevamente, jornada cálida, si le damos ya la bienvenida a este jueves, jueves con veinticinco grados como mínima, ya lo sabe, se va elevando hasta los cuarenta grados, y se torna calurosa, incluso caliente la jornada jueves, y el fin de semana, ni se diga, si ya lo está planeando, ya está viendo qué va a ser para disfrutar, tenga en mente que se mantienen estas condiciones de altas temperaturas, hay que mantenerse bien hidratado, y si tiene actividades al aire libre, considerar que estas altas, estas máximas, se presentan de diez de la mañana, cinco de la tarde, cuarenta y un grados el día viernes, sábado, domingo, treinta y nueve grados, para elevarse nuevamente en el siguiente inicio de semana, así que algunos lentes de sol, una gorra, no está de más en lo absoluto, si tiene planes al aire libre, como ya le decía, preparado con ese protector solar.